Sin duda alguna la figura del partido, nos encontramos aquí con Diego, jugador Un jugador, un lateral que sube, baja, pasan las pelotas bastante por ti ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, muy contento por la victoria de esta tarde Fue un partido muy importante, lograron ganar, sacaron un buen resultado a pesar del rival, bastante duro Sí, estuvo muy apretado, pero supimos sacar el resultado ¿Qué le decís a todos tus compañeros? Gracias por la entrega en la cancha y a seguir entrenando ¿Y al cuerpo técnico? Gracias por la confianza que me tienen cada partido ¿Algún saludo en especial aprovechando las cámaras de Fútbol Connect para alguien? Para mi madre y mi primo Leo Bueno, un saludo para todos ellos Unas palabras de aliento para que sigan jugando como vienen haciéndolo Sí, ¿no? Que sigan deportes, que es muy sano Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista Te deseamos suerte y éxito, gracias A usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!